CURRAMBA El cuello, que mal pensado, escuchaste la currampa, ahora estás atorontado Muevela bien, muevela duro, quita el cuidado que no se te parta el cul Mira latino, abre tu casa, esta salsa rica le llaman la currampa Muevela bien, muevela duro, quita el cuidado que no se te parta el cul Cuando te canto, a ti te gusta, mira mi gente te venga a arrumbar Toma simactivo pa' que escuche la currampa como suena, cantela Y el buen ritmo rico que te gusta pa' que escuche la currampa, currampa, currampa Y tu quieres saber como es que me gusta papi, así, así es que me gusta a mi Échale semilla a la maraca pa' que escuche la currampa, chacucha, chacucha, chacucha Échale semilla a la maraca pa' que escuche la currampa, chacucha, chacucha, chacucha La beca rico hasta las ocho de la mañana Muevela bien, muevela duro, quita el cuidado que no se te parta el cul Ese culete, ese es mi hermano, la parte posa por tu culas rebata Muevela bien, muevela duro, quita el cuidado que no se te parta el cul El cu, el cu, el cu, el cul, el culu, cu, cu Muevela bien, muevela duro, quita el cuidado que no se te parta el cul El cuerpo de esa gordita, lo baila bueno ahora nadie se lo quita Ahora sí me activo pa' que escuche la currampa como suena, cantela Hágale Y el buen ritmo rico que te gusta pa' que escuche la currampa, currampa, currampa ¿Y cómo es que te gusta mami? Pa' dentro, pa' fuera, pa' fuera y pa' dentro Oye, oye, ¿cómo es eso? Que le baile a la maraca pa' que escuche la currampa Échale a la semilla a la maraca pa' que escuche la currampa Prepárense que llegó el baile de la currampa Mira para acá y no pierdas tiempo, se baila así Ustedes conmigo, una vueltica, una agachadita Y como sé que te gustó, repite conmigo Y ten cuidado que no se te parta el cul Cuando me hablaste, grande, bien, big, cabana Oye, mami, tú me querías dejar por fuera Llego Black Mamba, prendiendo el taco rampa Solito con mi voz, sueno como una super banda Oye, oye, yanga, un taquiste de mi banda Recuerda que buen mago tiene cartaje en la manga Lo correo, bendecido por el seo Mi nombre es Miga, va a nacer, es del barrio Mayeo Oye, Colombia, aquí cambiamos la historia Mi respeto para un pedo, por su musico, su gloria Más sexy de la salsa, vino con la comparsa Caladino que pasa Ponganse mi activo, pa' que escuche la curramba Cómo suena, canela Llegó el ritmo rico, ¿qué te gusta? Pa' que escuche la curramba Curramba, curramba Ponganse mi activo, pa' que escuche la curramba Cómo suena, candela Llegó el ritmo rico, ¿qué te gusta? Pa' que escuche la curramba Curramba